Desde el Departamento de Derechos Sociales seguimos con el plan establecido para la intervención en las residencias de mayores de Navarra con motivo de la epidemia COVID-19. Dentro de la lógica preocupación que tiene la sociedad y las familias, queremos transmitir la confianza de que el plan diseñado desde el departamento se está cumpliendo y que estamos haciendo todo lo posible por atender las situaciones que se van dando cada día, porque cada día de decir es distinto. Nuestra máxima prioridad es proporcionar el mejor cuidado posible a las personas más vulnerables y prestar también la atención adecuada en cada caso. Quiero también aprovechar para trasladar todo mi reconocimiento y el apoyo y valoración del Gobierno del importante compromiso profesional y esfuerzo de las 4.000 personas que trabajan en centros residenciales, quienes diariamente cuidan, apoyan y atienden con profesionalidad y cariño a las más de 6.000 personas mayores y con discapacidad que viven en nuestras residencias. Sin ellos y ellas y su entrega todo sería muy diferente. También agradecer a otros muchos equipos que están también detrás gestionando todo esto. El plan que tenemos se orienta a reforzar los centros y lo asistencial para poder seguir atendiendo a las personas en las mejores condiciones, reforzando con personal sanitario, con cuidadores, gestionando el apoyo de otros recursos externos como la unidad de emergencia militar y apoyando también a las direcciones de los centros y también creando recursos de apoyo intermedios para aliviar la presión asistencial que en este momento tienen las residencias. Como saben, estamos apoyando a cada uno de los centros y recabando información que nos permite un diagnóstico permanente para poder planificar en cada momento las medidas necesarias. También estamos orientando sobre la adaptación de los protocolos que hemos dictado desde el Ministerio de Sanidad y desde el Gobierno de Navarra a cada residencia, dada la heterogeneidad de centros residenciales que tenemos en Navarra. Se está asesorando sobre el manejo de las distintas situaciones y también atendiendo las necesidades que se están presentando en los centros de sustitución o de refuerzo de personal y de material y protección necesario en cada caso particular y en la medida de las posibilidades que tenemos en estos momentos en el departamento. Para ello, ya anunciamos, la pasada semana se ha destinado con dedicación exclusiva un equipo formado por tres médicos, cuatro enfermeras y siete terapeutas ocupacionales de la sección de valoración de dependencia del Departamento de Derechos Sociales con una amplia experiencia en la materia. Este equipo ha completado esta semana mismo, tal como teníamos previsto, la visita a cada uno de los 83 centros de mayores repartidos por toda la geografía navarra. Paralelamente, se han habilitado en colaboración también con el Departamento de Salud equipos de enfermería de refuerzo exclusivamente para centros de mayores y de discapacidad, referentes también en cada zona geográfica con cobertura por todo el territorio foral. Respecto al material de protección, adicionalmente al que pueda proporcionar salud, el Departamento de Derechos Sociales ha adquirido también 5.000 mascarillas quirúrgicas y 1.000 FFP2 para provisionar también a los centros según las necesidades urgentes que se vayan presentando. Estamos ante una pandemia mundial y los equipos de protección son muy valiosos y escasos. No nos olvidamos tampoco de las familias. Para ellas, en colaboración con el proyecto Cruz Roja Responde, hemos activado a nivel estatal con motivo del COVID-19 que se pone a disposición un servicio de atención telefónica de apoyo psicológico. Atendido por Cruz Roja, cuenta con un equipo de cuatro psicólogas y trabajadoras sociales. El teléfono es el 948 20 64 41 y estará activo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La atención será inmediata. Hoy mismo se va a comunicar a todos los centros residenciales la activación de este servicio. Esperamos que sirva para mitigar los sentimientos de ansiedad, preocupación e incertidumbre que provocan las familias no poder visitar a sus familiares y también la alarma social generada. En este sentido, los equipos de los centros están haciendo también lo imposible por mantener ese hilo de comunicación entre las familias y los residentes a través de videoconferencias, de llamadas, de cartas. En esta crisis no debemos olvidar velar por la salud también emocional de las personas mayores y de sus familias. Por otra parte, desde esta semana y en coordinación con la delegación del Gobierno, la presencia de la UME para las labores de limpieza y desinfección de residencias está extendiendo a otras muchas localidades. El departamento recoge diariamente las solicitudes de los centros y prioriza aquellos en los que se ha dado algún positivo de acuerdo con los informes que nos remiten estos equipos que tenemos desplegados sobre el territorio. De momento, se han realizado hasta ahora tareas de limpieza en 13 centros y hay 27 solicitudes pendientes que ya han sido trasladadas a la delegación del Gobierno y que esperamos se vayan realizando paulatinamente. Finalmente, en materia de personal, es importante suplir las bajas que se han producido y se pueden seguir produciendo en las próximas semanas. Para ello, hemos dado distintos pasos. Estamos constituyendo una bolsa adicional de personal cuidador por dos vías. A través del Servicio Navarro de Empleo, que a principios de esta semana envió una comunicación por SMS a 3.000 personas demandantes de empleo en la categoría de cuidador. Son ya 210 las personas que han respondido a este llamamiento. Por otra parte, en los próximos días se lanzará una convocatoria más amplia desde el propio Departamento de Derechos Sociales a través de un aplicativo en web. Estas listas se suman a las que también han ya confeccionado dos asociaciones que agrupan a las residencias de mayores, lares y a NEA, y consideramos que nos permitirán mantener las plantillas necesarias. Quiero, en este capítulo, poner en valor las múltiples fórmulas que los profesionales de los centros también están poniendo en marcha estos días para garantizar la atención y la seguridad de nuestras personas mayores y también de los trabajadores, como los casos de la residencia de la Milagrosa de Tudela y de San Jerónimo de Estella, donde personal y residentes conviven hasta que se levante el estado de alarma. Finalmente, otra medida que anunciábamos ayer a última hora es la habilitación de la residencia Félix Garrido para trasladar a personas positivas confirmadas de residencias de mayores que no requieran hospitalización. Este recurso que estamos montando en colaboración con el Departamento de Salud permitirá liberar espacios y reorganizarlos en los casos del necesario aislamiento en el propio centro. Esta residencia, que está situada en Sarriguren, tiene 26 plazas ampliables a 52, incluso otros espacios en caso de que fuera necesario. En lo que respecta a residentes, comunicarles que a día de hoy el número de positivos confirmados en residencias asciende a 84 positivos. De estos 84 positivos, 34 están ingresados en centros hospitalarios en estos momentos. De los 83 centros, también señalar que 60 no tienen ningún tipo de caso positivo confirmado. Un porcentaje esperanzador que nos anima y que nos alegra. Quiero enviar desde aquí también un mensaje de tranquilidad a las familias. Entiendo su preocupación lógica en una situación tan excepcional que vivimos y por la inquietud que generan algunas noticias con cierto sesgo sensacionalista. Pero quiero decirles que sus mayores están en buenas manos y que el Gobierno de Navarra está velando por ellos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.